No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días En cielo Por cielo De rolle a plan Bebida y agua para la seca Con el mundo en patillas en la discoteca Bebida y agua para la seca Con el mundo en patillas en la discoteca Desacatado Empatiao Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Oh Prima la boca Páil el alcohol Emprendelo Oh Esto se salió del control Y síguelo Oh La rolle a plan Bebida y agua para la seca Todo el mundo es partida en la discoteca Beba y agua para cerca Todo el mundo es partida en la discoteca Es partidao No me importa No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verán Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Foo, chichiquelo Beba y agua para cerca Todo el mundo es partida en la discoteca Beba y agua para cerca Todo el mundo es partida en la discoteca Desagatado Empatiado La maldita Dime el Chino The most winning Victor Cárdenas White Star Shadow Towers La uno te enciende La uno se enciende Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por fa' la costa chinchorear De chinchorro a chinchorro Pa' vamos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Ni unos trajes sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dar un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Viendo tu le coquetea Estoy contento Estoy contento Cara al viento Calma mi vida con calma Calma mi vida con calma Que nada se falta Si andamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Tú eres un cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coquetea Baby, tú estás duro y me gustes Desde la isla del encanto Far Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the Paradise Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien Que es todo un caballero Pero eso no cambiará Que yo llegué primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta Na' aparentemente na', aparentemente na' Es muy lindo en mi Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Míntele a todos tus seguidores Míntele a todos tus seguidores Si te haces algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer No te va de bien, pero no te haces mal Míntele a todos tus seguidores Míntele a todos tus seguidores Me reconozco tan bien Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mover No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Ando buscando, pensando, encontrando una forma De ser contigo un par de horas No sé, quiero hacerte mi señora Y no te preocupes, luego vemos si funciona Tú pasas, te miro, te miro y te ves muy bien Eres la más sexy, lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esta noche pa' pasarla bien Y es que no aguanto las ganas de hacerte mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No me importa, no me importa que seamos amigos No sé si crees sin coincidencia Dime rápido que se me acaba la paciencia Hagamos el amor y deja atrás esa inocencia Vivamos la aventura que no tiene mucha ciencia, bebé Tú me tocas, yo te toco y la pasamos muy bien Si nos gustan unos días nos volvemos a ver A la misma hora y en el mismo lugar Tú y yo solito, mami, hasta el amanecer, ok Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo